Alma mía En Dios solamente reposa Porque de Él es mi esperanza Es mi refugio, no resbalaré Alma mía En Dios solamente reposa Porque de Él es mi esperanza Es mi refugio, no resbalaré Esperad en Él en todo tiempo, pueblo Derramad delante de Él Nuestro corazón Porque vanidad son los hijos de los hombres Tuya, oh Señor Es la misericordia Esperad en Él en todo tiempo, pueblo Derramad delante de Él Nuestro corazón Porque vanidad son los hijos de los hombres Tuya, oh Señor Es la misericordia Alma mía En Dios solamente reposa Porque de Él es mi esperanza Es mi refugio, no resbalaré Alma mía Esperad en Dios Gracias por ver el video